Solo queda un día para que dé comienzo la 55ª edición del Festival de Cine de San Sebastián y este año el Cine Vasco volverá a tener un espacio propio. Serán los días 26 y 27, con motivo del Día del Cine Vasco y el 3º Fóreo Transpiranáico de Coproducción. De esta forma, el 26 se entregarán una serie de premios destinados exclusivamente al Cine Vasco, los premios Amalur, Ibaia y Berría. Una de las galardonadas será la directora onda revitarra Anne Muñoz, por su último cortometraje Loturac, por el cual recibirá el premio Berría. Este corto, de 20 minutos de duración e íntegramente en euskera, fue rodado en agosto del año pasado en la comarca de El Vidasoa. Cuenta la historia de Peyo, un jugador empedernido al conocer a su tía Pachica. La banda sonora corre a cargo de Fermín Moguruza, quien también puso la música en algunos de sus cortometrajes anteriores. Anne Muñoz ha obtenido multitud de premios por sus cortometrajes en pequeños festivales de cine de todo el estado, cortos entre los que destacan El Salto de Vimón o Basurdea, entre otros. Si quieres saber todo lo que ocurre en el festival de cine, no les va a hacer falta ir a Donostia, ya que desde la localidad Chingudi, después del informativo, podrán seguir todos los detalles sin tener que levantarse del sofá de casa.